Tengo cien problemas, cien problemas, cien problemas, ya, 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 el dominio niggas, yo da el auténtico, el adiós, dominio niggas, party dices, tengo cien problemas y tos son por sucias, mujeres con marido y conmigo se ensucian, si emprende el jip y ella se sabe mi ruta, por eso me la clavo como un hijo de puta. Tengo cien problemas y tos son por sucias, mujeres con marido y conmigo se ensucian, si emprende el jip y ella se sabe mi ruta, por eso me la clavo como un hijo de puta. Tengo un par de putas, algunas casadas, dicen que no caen, que están atrasadas, ese bebé lo apunta a tu marido, nada más pa' chingar, él siempre es más querido. Me vengo adentro, toma la plambe, el vino te limpio y mi puta te lambe con tu marido, no haces trizones, no sabes chuparte bien esos pezones, llega del trabajo, seguida se acuesta, tú me tienes en hacha con camara puesta, mientras te lo meto le contestas texto, y él pa' chingarte siempre compra texto, yo siempre te atiendo, el toto te yendo, si llega el cabrón que se vaya huyendo, que tengo dos rifles y dos protegendo, le doy dos culetazos y me voy riendo, busco otro cabrón que contigo se case conmigo, te droga, te chingo en disfraces, de diabla, doctora y otro de vampira, todas las que clavo obliga aunque vire, el dominio niña. Tengo cien problemas y tos son por sucias, mujeres con marido y conmigo se ensucian, si emprende el jip y ella se sabe mi ruta, por eso me la clavo como un hijo de puta. Tengo cien problemas y tos son por sucias, mujeres con marido y conmigo se ensucian, si emprende el jip y ella se sabe mi ruta, por eso me la clavo como un hijo de puta. Hoy me chinga tu mujer y tú no lo sabes, por los días me quieres ver y que me la clave, me dice papi DJ en casa, porque tengo la llave, me lo mama llegando al ballet, porque tengo tu sueldo en el wallet, yo la monto en el Panamera Panamera, tú no tienes lo que está en mi cuello como una nevera, espera, el chamaquito se pegó en la jodera, y cuando nos llamo tu puta ahora se desespera. Hey, problemas tengo como cien, loco tengo como cien, balas tengo más de cien, si te pones fresco van pa' las cien. Tu gata me lo mama en el acura, las sucias que tengo son las más duras, como Durán, yo no sé como Tutank, y yo les primo como jugo china natural, y como el caso de Anacacho esto va a durar, y como Derrick Rose yo no voy a jugar, me frontean porque soy de Palmas del Mar, no es mi culpa que mi país se puso a facturar, cabrón. Tengo cien problemas y tos son por sucia, mujeres con marido y conmigo se ensucian, si prende el GPS se sabe mi ruta, por eso me la clavo como un hijo de puta. Tengo cien problemas y tos son por sucia, mujeres con marido y conmigo se ensucian, si prende el GPS se sabe mi ruta, por eso me la clavo como un hijo de puta. El dominio, nigga, dímelo botay, R.I.G. for life, puñeta, súbelo Neo, dímelo Freddy, Phantom, estamos matando, ja, dímelo yo, yo, callón de las flores, bebé, rene, jose, el adiós cabrón, ja, el adiós, el adiós carrión, ja, 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 ja. El adiós carrión,